Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno hoy quería probar un coche que realmente ya he probado en el directo que le dediqué a la expansión Hot Wheels de Forza Horizon 5 pero tampoco le he podido dedicar un vídeo como tal y tampoco pude hablar demasiado de este coche, quería hablar un poquito más de este coche encima recuerdo que en su momento era cosa de más de medio año, alguien me pidió que le dedicase un vídeo a este coche y le dije que algún día podría hacerlo bueno pues ha llegado el día, más vale tarde que nunca, esto es un Chupan 962 CR y es un coche muy muy interesante porque es un coche que fue creado primero por un antiguo piloto de Fórmula 1 que también participó en las 24 horas de Le Mans a menudo participando por la marca Porsche y esto es bastante importante ya lo veréis, que se llama Bern Chupan y precisamente este coche intenta ser como una versión de calle del Porsche 962 de Grupo C, un prototipo de Le Mans, un coche muy impresionante recuerdo que los Grupo C se consideran como la época dorada de los prototipos de Le Mans, al menos hasta donde yo recuerdo así que bueno, intentar hacer un coche basado en esto ya de Porsche es bastante impresionante este coche también se inspira un poquito en el Porsche 959, otro coche muy icónico de Porsche básicamente la inspiración con el 959 es como los faros traseros por una parte, son bastante parecidos a los del 959 el alerón trasero es bastante más grande que el del 959 pero tiene una forma ligeramente parecida parecida, perdona, en singular y bueno, en algunos casos los faros delanteros del Porsche, del Porsche Chupan 962 CR son los mismos que los del, que los del Porsche 959 no sé el caso en este coche en específico, en este coche en específico son los faros del Porsche 962 de Grupo C pero la mayoría de imágenes en internet que veréis de este coche será con los faros delanteros del 959 y bueno, vamos a probar este coche en un par de carreras a ver que tal se comporta no sé si este coche se puede considerar realmente un coche de homologación o no porque es un coche que se creó basándose en un prototipo de Le Mans los coches, los prototipos de Le Mans no necesitan que exista una versión de calle de dicho modelo además se creó la versión de calle después de que existiese la versión de Grupo C no como la mayoría de los coches de homologación que bueno, se crean más o menos al mismo tiempo para homologar el coche para la carrera así que no sé cómo se consideraría este coche pero bueno, veré después si existe una categoría de coches de homologación y si existe pues haremos la última carrera en esta categoría a ver qué tal va este coche este es un coche que está en la categoría de Supercoches Retro probablemente mi categoría favorita de este juego y es un coche que si recuerdo bien tiene 869 puntos de rendimiento así que está a la mitad tirando para la cima de la clase S1 lo cual es bastante bueno para un Supercoche Retro o sea, es de los Supercoches Retro más rápidos de esta categoría al menos de serie ya modificado, bueno, puede salir cualquier cosa y bueno, vamos a ver qué coches salen como adversarios la verdad es que se ve como un coche muy bonito no parece un coche de calle sinceramente bueno, excepto por el alerón que sí que es de un coche de calle y bueno, nos vemos después de la pantalla de carga vale, bien, aquí estamos después de la pantalla de carga que ha sido súper corta no sé ni siquiera si la recortaré en la edición a lo mejor lo hago así se me voy a respirar fuerte o algo en fin, vamos a empezar la carrera con este coche y aquí al lado tenemos otro otro coche que se podría considerar de homologación aunque bueno, este coche sí que se hizo para homologar la versión de carreras eso es un Porsche 911 GT1 Strassen Version nos acaba de adelantar un Ferrari F40 un coche que también tiene un alerón absolutamente impresionante en la parte trasera aunque no se ve tanto como un coche de carreras como el coche que estoy conduciendo aún así es uno de los coches más icónicos de Ferrari puede que el coche más icónico de Ferrari por un momento pensé que esto de delante era un Jaguar XJ 220 pero es algo que en mi opinión es todavía mejor esto es un Saline S7 un coche que a mí personalmente me encanta me parece absolutamente precioso y le guardo mucho cariño a este coche por haberlo visto en muchos videojuegos de cuando yo era niño de hecho era uno de los coches más rápidos de cada uno de estos juegos aquí tenemos también un coche mítico el McLaren F1 todavía considerado por algunos como el mejor supercoche de la historia y creo que sigue siendo el coche que no tiene ni turbo ni compresor ni nada por el estilo más rápido del mundo todavía aún hoy en día lo cual es bastante impresionante porque claro los Bugatti y los Koenigsegg tienen turbos bueno, sí, sí, creo que sí en fin, sea como sea aquí tenemos un Porsche 959 podemos ver como los faros traseros del 959 son bastante parecidos a los del Supan 962 CR si os ha dado tiempo a verlo antes de que lo adelantase tan rápido y aquí adelante tenemos otro coche muy muy guapo la verdad, tenemos un Ferrari Enzo Ferrari a ver si me acerco a él a ver si lo pillo además es de color negro creo que la mayoría de los Enzo Ferraris son de color rojo así que será un coche bastante raro al menos en la vida real y bueno, este coche hablando del Supan 962 CR es un coche muy raro en la vida real tengo entendido que querían fabricar unas 50 unidades de este modelo pero al final no se pudo y solo existieron 6 lo cual es poquísimo y la verdad me sorprende que la mayoría de imágenes en internet que he visto bueno, realmente todas las imágenes que he visto de este coche en internet es con los faros delanteros del Porsche 959 y claro es en plan me estoy preguntando si esta versión que estamos conduciendo aquí existe pero sí que debería existir porque bueno los de Forza, los de Forza Horizon se dedican a escanear por láser si recuerdo bien los coches de la vida real para modelizarlos en los juegos al menos eso es lo que llevan haciendo en los últimos juegos así que es muy probable que se hayan basado en el coche real para hacer esto así que sí que tiene que existir un modelo de estos pero este tiene que ser más raro que la mayoría de coches que vemos bueno, la mayoría de los Supan 962 CR que vemos que vemos en fotos de internet supongo en fin, en fin sea como sea ya vamos en primera posición vamos con el 90% de la carrera y solo me queda pues terminar y ganar lo cual no debería ser demasiado difícil a ver, a ver vamos girando por aquí vamos por aquí aquí no hace falta girar tanto y aquí está la meta perfecto pues primera carrera primera victoria he reventado un poquito la parte delantera del coche pero pudimos ver un poquito cómo se comporta es un coche que a mí sinceramente me gusta cómo se comporta recuerdo que ganaba las carreras de la expansión Hot Wheels con cierta facilidad tampoco demasiada pero aún así cierta y ostras ah sí, es verdad que había otro Saline S7 en segunda posición pensaba que era el Saline S7 de color negro que había adelantado a todo el mundo hubiera estado bastante guapo la verdad en fin ahora vamos a probar este coche como siempre hago en una carrera callejera a ver qué tal se compara frente a coches un poquito más variados más de todo tipo vamos a probar vamos a probar a ver vamos a irnos a la otra punta así no hago siempre el mismo orden de circuitos y bueno el coche sale como recomendado esto es algo que se me olvidó mencionar pero esto significa que el Forza lo considera como un buen coche lo cual no me sorprende sinceramente y en parte me alegra porque un coche así sí que tiene tiene que estar guapísimo la verdad y no sé qué coches podrían salir en esta carrera me imagino que podrían salir muchos supercoches modernos teniendo en cuenta que 900 perdona 869 puntos de rendimiento es más que muchos supercoches modernos incluso diría así que es probable que veamos cosas como Porches modernos como algo como un Audi R8 algo como un Lamborghini Huracán puede que incluso un Corvette C7 espero ver este tipo de coches la verdad estaría muy guapo ver cómo se compara este coche frente a supercoches más modernos puede que incluso hipercoches podría salir un un Lamborghini Aventador J perfectamente yo lo veo sinceramente en fin nos vemos después de la pantalla de carga vale ya estamos aquí ostras puedo ver desde aquí ya un Ferrari F8 tributo esto estaba siendo bastante guapo esto está siendo bastante guapo perdona y aquí al lado tenemos un Corvette C8 mejor dicho antes dije un C7 bueno el C7 también está en este juego y también podría aparecer perfectamente en esta carrera delante tenemos un Aston Martin aquí bueno hay un coche de drift siempre hace falta algo un poquito más malo algo que no pega en este tipo de carreras también hay otro coche de drift ahí atrás y bueno también tenemos un par de bueno un McLaren ahí atrás y el otro coche no sé cuál es ostras aquí tenemos un Dodge Charger Forza Edition una edición Forza del Dodge Charger bastante modificado para parecerse a un coche de carreras bastante guapo bastante guapo he adelantado un Dodge Viper de 2013 y aquí delante tenemos cosas bastante guapas tenemos primero un Lexus LFA un coche conocido por el sonido de su motor que tengo entendido que es uno de los coches que mejor suenan del mundo y luego en primera posición tenemos un Koenigsegg esto es una locura vamos a ver cómo se compara el Supan contra el Koenigsegg sé que bueno realmente tiene menos puntos de rendimiento el Supan que el Koenigsegg porque el Koenigsegg está a la cima de la clase de la clase S1 mientras que el Supan pues tiene 869 puntos de rendimiento o sea está la mitad tirando para la cima pero no está en la en la cima le falta como 30 puntos de rendimiento para llegar ahí pero bueno a ver a ver ostras tengo que ir con un poquito de cuidado casi me estampo contra alguno de estas pickups de Ford y bueno no sé cómo ostras ostras el Lexus LFA adelantado al Koenigsegg esto no me lo esperaba un Lexus LFA bastante tuneado por cierto porque tiene un alerón y un splitter delantero se nota que normalmente no llega a estos puntos de rendimiento pero bueno no importa demasiado ya vamos por el 60% de la carrera y ha adelantado a todo el mundo durante la primera mitad parece ser lo cual es bastante bastante impresionante este coche está siendo bastante bueno en este circuito así que bueno si vais a hacer una carrera en este circuito os recomiendo este coche en fin sea como sea ya vamos por el 69% de la carrera a la segunda en la segunda carrera así que se puede decir que a la mitad de este vídeo este vídeo ya está bendecido por el 69 en fin en fin y bueno nada solo queda solo queda terminar el resto de la carrera como siempre digo uno se siente bastante solo en primera posición aquí he adelantado a todo el mundo bastante rápidamente y no parece que estén intentando alcanzarme con bastante esfuerzo así que así que bueno creo que voy a voy a pasar el resto de esta carrera completamente solo sin ver a mis adversarios pero bueno esto esto dice mucho de este coche dice que es bastante bueno así que si tenéis la expansión Hot Wheels os recomiendo conducir este coche a ver a ver aquí estamos perfecto segunda carrera segunda victoria vale bien y ahora para la tercera carrera vamos a elegir una carrera personalizada pero no sé exactamente de qué porque sé que este coche no es un Porsche podría compararse podría hacer una carrera de este coche contra los Porsches pero no no hay una categoría para esto al menos hasta donde yo sé Chopin creo que es un conductor británico o sea el piloto que ha creado esta marca así que creo que se considera que esta marca es una marca británica más que una marca alemana así que no podría hacer una carrera de coches alemanes por desgracia y así que bueno vamos a ver si existe bueno si este coche mejor dicho está en la categoría de coches de homologación y si es el caso pues vamos a vamos a hacer esta carrera y vamos a ver qué tal a ver a ver aquí estamos con esta belleza de coche y ahora vamos a probarlo mira en esta misma carrera de aquí que está que está bastante cerca a ver qué tal vale aquí estamos vamos a esperar que salgan lo de las recompensas evento completado 5000 PE 21000 créditos perfecto perfecto vale bien carrera de velocidad por descansar dorado vamos a ver cómo sale la cosa vamos a darle una carrera en solitario vamos a crear un plano de event trap y a ver espero que no se me haya petado el juego bien high rollers vale ya no está no está en la categoría de coches de homologación no me sorprende sinceramente podría hacer una monomarca de discupance lo cual también estaría bastante guapo pero bueno me imagino que queréis ver un poquito más de de variedad en cuanto a coches vamos a elegir coches caros coches que valen mucha pasta esto esto podría ser entretenido a ver a ver publicar vale vamos a cambiar esto por american all stars ahí a ver a ver que se sobreescriba perfecto vamos a hacer esta carrera y vamos a elegir este coche no sé cuántos coches están en ostras van a salir coches de carreras vintage vamos a ostras también podríamos ver el cupo urban rebel y el ferrari j50 oye podríamos ver cosas interesantes la mayoría de los coches sin embargo parece que son coches de clase S2 que no van a salir en esta carrera obviamente a no ser que les hagan un downgrade como pasó cuando hice perdona el vídeo de la limusina que me sorprendió bastante que salían coches que normalmente deberían ser muchísimo más rápidos en la misma carrera esto no no tenía ningún tipo de sentido pero bueno en fin nos vemos después de la pantalla de carga vale y aquí estamos en la tercera y última carrera ostras ya veo hipercoches en esta carrera vamos a ver cómo se compara este coche contra estos puedo ver un Pagani Zonda 5 junto con un Lamborghini Centenario luego aquí delante tenemos un Porsche 959 el coche al cual le dije que tenía pues unos faros traseros bastante parecidos además del alerón también tenemos un Auto Union aquí atrás ostras también tenemos un Jaguar que más tenemos ostras un Porsche 911 GT1 ostras en versión y bueno en última posición tenemos un Ferrari Monza si recuerdo bien también hemos adelantado un Ferrari 250 testa rosa y que más coches tenemos en esta carrera o sea tenemos coches muy interesantes muy variados pero todos con con que aparentan ser coches bastante bastante rápidos esto me mola de momento ostras tenemos coches de carreras clásicos aquí delante ostras me he estampado fuertemente contra contra esta barrera pero bueno vamos a vamos a recuperarnos todo lo que podamos a ver a ver me parece que en tercera posición está un Ferrari 250 GT Luso si no me equivoco luego en segunda posición tenemos un Ferrari 330 P4 si recuerdo bien y en primera posición tenemos un Porsche 917 LH coches de carreras bastante bastante guapos y aquí estoy con mi coche basado en un coche de carreras así que todo todo está siendo bastante guapo además mi coche está basado en un Porsche y aquí delante tenemos literalmente un Porsche de carreras que también es literalmente un prototipo de carreras mientras que el mío es un coche de calle basado en un prototipo de carreras así que oye esta carrera esta última carrera está bastante guapa a ver qué tal bueno en fin freno freno mejor que él así que lo he podido adelantar bastante rápido pero bueno al menos vamos por el 79% de la carrera así que esta vez no he adelantado todo el mundo antes de terminar la primera mitad así que bueno oye hemos visto un poquito más de batallita durante esta carrera lo cual siempre está bastante guay vamos frenando aquí hay un giro cuadrado me voy a estampar con la barrera uuuh ha estado bastante cerca en todo caso este giro lo da bastante mal a este coche le patinan mucho las ruedas cuando aceleras es una es uno de sus defectos pero bueno tampoco está nada mal y bueno tercera carrera tercera victoria ha reventado un poquito el coche pero tampoco tampoco me ha ido tan mal la cosa en fin espero que os haya gustado este coche y también espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado pues dadle a like suscribiros compartid y bueno nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente